Continuación de la lección número 1 del curso de navegando el proceso de compra de viviendas financiadas en Florida por banco o prestamista privado para hispanos, ciudadanos, residentes, extranjeros e inversionistas. Por Sergio Maramillo Botero, su realtor de confianza del Southwest de la Florida. En esta continuación del capítulo número 1 vamos a ondear sobre varios factores importantes. Como los beneficios fiscales. En muchos casos los intereses hipotecarios y los impuestos sobre la propiedad pueden ser deducibles de impuestos, lo que reduce la carga fiscal y permite aprovechar mejor los ingresos. Apreciación del valor de la propiedad. En esta implica la apreciación histórica. Históricamente los bienes raíces tienden a aumentar en valor con el tiempo. Aunque hay fluctuaciones en el mercado, la tendencia general es de apreciación. Impacto en la riqueza personal. La apreciación del valor de la propiedad contribuye al crecimiento del patrimonio personal, ofreciendo una fuente adicional de seguridad financiera. La inflación puede aumentar el valor de la propiedad con el tiempo, mientras que la deuda hipotecaria generalmente se mantiene constante. Esto significa que, en términos reales, el valor neto de la propiedad puede aumentar significativamente. Ya sabe, llame a Sergio Jaramillo Botero, tu realtor de confianza. Él te puede ayudar a todas las dudas que tengas en mente. Llámanos al más 1-239-645-6017 o más 1-239-440-4104. Otro significado importante en esta lección número 1 es la estabilidad. La estabilidad que ofrece ser propietario de una casa no tiene comparación. A diferencia de los inquilinos que pueden enfrentar aumentos de alquiler o la necesidad de mudarse. Si el propietario decide vender la propiedad, los propietarios de viviendas tienen el control sobre su vivienda. Esta estabilidad es especialmente valiosa para las familias con niños, que se benefician de un entorno consistente y seguro. Además, ser propietario permite personalizar y modificar la vivienda según las necesidades y gustos personales, sin las restricciones típicas de los alquileres. Ya sabe, Sergio Jaramillo, su realtor de confianza con más de 20 años de experiencia en el mercado en el Southwest de Florida, le puede ayudar a conseguir la casa de sus sueños. Solamente estamos a una llamada de usted. Llámenos pronto.